Buenos días, María. Tráeme, por favor, un café. Buenos días, Don Ken. Le traeré un té de manzanilla. La cafeína hace daño. María, no quiero té. Quiero, por favor, un café. Por eso. Pero como el café es dañino para la salud, yo le traeré un té. Es más saludable. No se hable más. Ahorita vengo con su té. María, María, no quiero un té. Ve a la cocina y tráeme un café, por favor, ahora. Ah, ok. Está bien, hombre. No se altere. Yo le traigo su café. Pero cuando empiece a sentirse mal, no me diga nada. Yo se lo advertí. María, el café. Ya voy. Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste? Ey, te la pasaste roncando toda la noche. ¿Yo? ¿Roncando? ¿Quién? Si yo no ronco. Ya traigo el café. Oiga, ¿quién no ronca? Señora, si usted duerme en ese cuarto y uno cree que hay un oso gigante ahí dentro. ¿Y a ti? ¿Quién te preguntó? Nada, pero como yo estoy de testigo, pues uno opina. Esta huerca. Huerca, cabrona. Ve a preparar el desayuno mejor. No agradecen. Uno que los quiere, como si fuera familia. Y los muy perros bien malagradecidos. Oye, ¿y Stacy no se ha levantado? No, Stacy siempre ha sido muy floja. Pero últimamente duerme muchísimo. Más que de costumbre. Debes hablar con ella, con esa muchacha, para que se levante más temprano y venga a convivir en familia. ¿Crees que está enferma? ¿Preguntaban por mí? Oh, princesa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, papito. ¿Estás enferma, hija? No, papi, no estoy enferma. Es normal. Solo algo cansada. Claro que es normal. En su estado se duerme mucho. Ah, ¿cuál estado? Explícate, por favor, María. Ah, pero no saben. ¿Saber qué? María, cállate la boca. Mija, tu papá te preguntó de qué estado estamos hablando. Ay, señorita Stacy, ¿y para cuándo les va a dar la noticia? Sus padres tienen derecho a saber que pronto serán abuelos. ¿Que seremos qué? Oh, no. Claro que a mí no me gusta el chisme, pero tenía que saber. No, no, no. No, no. Saborame.